Déjame decirte amo con el viento suave, decirte que en sólo un momento tú ocupas mi mente, que el sentimiento que tengo por ti siempre está presente, que eres mi amor como todo lo que está latente. Déjame decirte que te amo con la más dulce melodía, esa que nace de mi corazón cada día que se embriaga de ti día a día. Sé que jamás estaré en tus pensamientos ni en tus sueños como tú en los míos, pero déjame decirle al mundo que te amo con la simpleza de mis palabras y la inocencia de un niño. Déjame decirte lo a ti con el corazón en la mano, con lo más puro que he sentido en la vida, con este amor. Déjame decirte que te amo como los luceros a la noche o la mar a la luna que alumbra. Como sus rayos a sus olas azules, así quiero decir que te amo con mis versos de luz, amor y pasión. Te amo con cariño, con dulzura, con locura, con ternura. Te amo con lo que jamás había sentido y jamás mi amor por ti morirá.